Es muy difícil hacer un homenaje a Sandro sin ser Sandro. Tiene millones de imitadores que son todos malos, porque los imitadores siempre son los imitadores, por muy buenos que sean. ¿Dónde está el imitador de Sandro acá en la plaza? Sí, ya sé, pero igual, lo siento, pero... Pero dijo que era malo Nacha y no lo hemos visto actuar acá, lo he visto en otros lados. A mí no me gustan los imitadores, y mucho menos de Sandro que es inimitable. Pero viene siempre. Pero bueno, está bien. ¿Queremos verlo? ¿Lo queremos ver ahora? Perdón, poné el micrófono, perdón, atención. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Perdón? No te enojes. Poné el micrófono, maestro. 72 años tengo. Empecé a los 20, 50 años, 30 años cantando en la boca. Sandro es mi vida. Me compré la casa. Es todo para mí. Es todo. Un hombre que me dio la ropa. Este es el smoking de Sandro. Está muy bien. Acá estoy porque represento a Sandro. Yo te quería, te amaba, pero hoy no. Mi amor, ¿qué puedo hacer si no me gusta? Yo te voy arriba. Yo a mí me gustaba el maestro. Me gustaba él, lo siento. Pero tenés que aceptar que yo fui un chico de la calle. Ay, mi amor. Vendí con los cines, arriba los colectivos, y hoy subo al escenario a cantar como Sandro. Y sabés cuánto. Él me dio la vida, él me dio todo. Somos chicos de la calle. Gracias, Roberto. Gracias a mí. Gracias, Cineas del Sur, que me tiene todos los días acá. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Nacha. Sí. Es tan... A ver. Es tan fácil llorar. ¿Quieren que llore un rato? Así me quieren. Para un actor es tan fácil llorar. Pero no se trata de eso. Te respeto por lo que haces, pero respetá que no me guste. Y eso es todo. Aquí se termina.